bienvenidos amigos esto es el repaso volvemos al evangelio del domingo pasado tomamos una parte un versículo a veces unas pocas palabras y a través de ese poderoso instrumento a través de esa herramienta maravillosa que es la música nos acercamos al texto para apreciarlo para saborearlo para hacerlo también un poco más nuestro eso es lo que hacemos en el repaso tú recuerdas cómo era el evangelio el domingo pasado es un es un evangelio que nos lanza claramente hacia la misión pero hagamos una oración hagamos juntos una oración es importante orar es importante pedir el auxilio del espíritu santo ven ven espíritu de dios ven espíritu santo lo pedimos por la poderosa intercesión de maría santísima que fue en esta tierra sagrario de tu presencia eficaz intercesora en favor de la iglesia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno vamos entonces a nuestro texto es pero tú si recuerdas o no recuerdas cómo era el evangelio del domingo pasado por ahora te lo voy a recordar en griego este es el primer versículo del evangelio de ese domingo que fue el domingo número 20 número 20 durante el año mira esta música mejor dicho escucha esta música por el zon baleine pitengen 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 pero no vamos todavía con la traducción no es tan difícil la traducción además que tienes ahí la referencia bíblica lucas 12 49 de hecho repito fue el primer versículo que se leyó en el evangelio del domingo pasado vamos aquí a la transliteración para facilitar la pronunciación aquí lo tienes pür pür con esa y que suena como la y francesa un sonido como entre la y la u pür el zon baleine pitengen 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 kai ti celo eie de anefe kai ti celo eie de anefe Bueno, ese PIR, yo creo que ya te suena, porque ese PIR es el de los juegos pirotécnicos, es el de, bueno, tristemente, el piroma, ¿no? ¿Cierto? Entonces, PIR, PIROS, ¿qué es? Es el fuego. ELZON, palabra muy frecuente, el verbo ERJOMAY, está indicando, pues, VINE, ¿no? Fuego, VINE, BALÉIN EPITENGEN. VINE, BALÉIN, del verbo VALO, que es el verbo de arrojar, EPITENGEN. Esa GES, ¿qué es? Es la tierra, la tierra. Entonces, fuego, he venido a arrojar sobre la tierra. CAITÍCELO, ¿Y qué quiero? EI EDE ANEFTE. ¿Y cuánto quiero? Se suele traducir. ¿Y qué quiero? Sino que arda. Es el fuego que Cristo quiere traer a esta tierra. PIR, ELZON, BAALÉIN EPITENGEN. PIR, ELZON, BAALÉIN EPITENGEN. CAITÍCELO, ¿Y EDE ANEFTE? CAITÍCELO, ¿Y EDE ANEFTE? Y bueno, la pregunta para terminar. O dos preguntas, ¿ya recibiste ese fuego, el fuego de Cristo, el fuego del Espíritu? Segunda pregunta, segunda pregunta muy importante, ¿transmites ese fuego? ¿Compartes ese fuego? ¿Recuerdas la vigilia pascual cuando recibíamos el fuego y transmitíamos el fuego? ¿No? Te dejo esa inquietud. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Esto se llama El Repaso.